Los representados, los estudiantes, los jóvenes, los trabajadores fiscales, los pescadores artesanales. Nosotros deberíamos ser capaces de convocar una asamblea de personas que represente a uno en cada uno de los estamentos de la sociedad chilena. Y a partir de ahí redactar una nueva constitución. Y esa nueva constitución tiene que posteriormente ser aprobada en un plebiscito, donde hay registros electorales, donde cada uno de los grupos que están interesados tenga sus vocales y pueda revisarse los resultados y que no haya fraude. Se le consulta al pueblo. Exactamente. Al pueblo, previo a ustedes, pero último, para ustedes, ustedes mandarían el plan de lo que es la nueva constitución, la asamblea, y el pueblo la lee y después vota. Lo que nosotros vamos a llamar a un plebiscito para preguntarle a los chilenos si quieren una nueva constitución sobre la base de una asamblea constituyente. Si ellos nos dicen que sí, y nos van a decir que sí, más del 70% de los chilenos está de acuerdo, entendemos nosotros, con que exista una nueva constitución democrática, y con esa aprobación nosotros por decreto vamos a convocar a una asamblea constituyente. El presidente tiene la prerrogativa con un decreto convocarla.